Ya, eso va a salir Pude desear a buscar más que sentir Pude aguantarme las ganas de sentir Hoy, piénsate lo que perdí por padecer En este amor que nunca fue Después de tanto hoy Sé lo que es que es Y lo aprendí luego de ver Sé que no soy quien Para elegir que quieras ser Sé que amaneces Y al tardecer me anocheces Hoy, dice el dolor Que si te extraño No es amor Pues sin gritarme a la cara que está Y me pregunto esta noche ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces por mí? ¿Qué puedo hacer? Solo luchar por padecer Hoy, estoy feliz Porque sí, sí Después de tanto comprendí Hoy, estoy feliz Hoy, estoy feliz De nuevo el mismo Para que no Responderé A tu llamar a tu llamada Es por tu bien ¿Qué? ¿Acaso es quien? ¿Qué haces sentir? No sé qué haces sentir? No sé qué haces sentir No sé qué haces sentir Es mi vida Es mi vida Sé lo que quieres Y lo aprendí Luego de ver Sé que no soy quien Para decidir Para decidir Que quieras ser Sé Si amaneces Mi atardeces Mi anocheces Mi anocheces Hoy, dice el dolor Que si te extraño No es amor 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 Amén.